de la zona colonial de la plaza españa la plaza españa fue declarada patrimonio mundial por la unesco y 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 Esos son los cañones de arte. Ese es el reloj de sol. El reloj de sol. Estamos dando un paseo por la zona colonial. El reloj de sol. El reloj de sol. El reloj de sol.